Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí a punto de realizar otro control de alcoholemia. Hoy solo porque, bueno, ya sabéis... Perdón, Gómez, chegué. Bien. Bien, los invitamos a que nos acompañen. ¡Epa! No, porque hace poco que maneja. La cambié hace poco. ¿Hace poco que maneja o hace poco que la cambió? La dos cosas. Son oficiales, ¿no? Sí, sí, sí. Es de rutina. De rutina. De rutina. Sí, buenas noches. Control de alcoholemia. Hubo, hubo, hubo. Hubo algo. Hubo algo ahí. ¿Hubo qué? No te voy a mentir. Por ahí nos pasamos un poquito, nos extralimitamos. En un momento hubo una secuencia que dijimos... ¿Qué pasó, no? Buenas noches. Buenas noches. Piedra libre para mí y para todos mis compas. Ya lo tengo visto de otras veces. Con otros autos ha pasado usted. Sí, lo tengo visto. Y ya me debes dos autos. Yo le debo dos autos. Sí, porque me comenzó a hacer los dos anteriores. Le vamos a pedir que sople aquí, ¿eh? Es un control de alcoholemia que estamos haciendo. Sí. ¿Y esto es obligatorio? Claro. No, no, no. No es que vengo a cancherear acá de que estoy rompiendo normas, porque sí. Claro. Es la herramienta laburo mía. ¿Usted todo tomando algo? No. Nunca. Yo y el alcohol no nos llevábamos bien. ¿Y por qué le cuesta tanto modular? Esa es la pregunta. El problema en el maxilar. Habla así porque tiene problemas en el maxilar. Sí, me sacaron todas las muelas juntas. No habrá tomado usted, ¿no? No, vengo de una comida con amigos. Ajá. Continúo. Suficiente. Me sale la imagen del plantel completo de los Glover Trotters cuando estuvieron acá en Argentina. Por eso sopla. ¿Se le va la cabeza para adelante? Es un despertador automático. Ajá. Si me duermo, así. ¿Me pierde? Ajá. De todos modos me va a tener que soplar acá para saber el grado de... Ningún problema, porque así como vos estás laburando, sos un servidor público, yo también tengo la responsabilidad. ¿Va a soplar? Sí, 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 sí. No sé, ¿eh? Suficiente. Están todos los dígitos nueve. Al mozo le pedí cerveza sin alcohol. Ajá. Y si me dio con alcohol, el problema es él. Vamos a la pizzería y le hacemos kilogramos a la pizzería. Digo, no le quiero discutir. Y veo que el caballero que lo acompaña, no sé si es que es su amigo, familiar... Es un cuñado. ¿Un cuñado? De alguien. No es mío específicamente porque no tengo hermana, pero me consta que es el cuñado de alguien. O sea, usted cargó un cuñado, pero no sabe de quién es. En el ICER, que es donde yo soy egresado como locutor, siempre se dice, ¿quién se lleva un cuñado? Y hoy me tocó a mí. Caballero. Sí. ¿Usted tomó o no tomó? No tomé nada. Lo que pasó, si huelen a alcohol en mí, es que veo el aspersor de... El aspersor. Sí, que riega el... Ah, el regador que está en los jardines. Sí. Se equivocaron. No. Y lo conectaron al jardín de cerveza que riega. ¡Ay, qué barbaridad! Le conectaron el regador. Claro. Y yo estaba acostadito ahí y me cayó como un rocío alcohólico. Al infinito y más allá. ¡Cierra la vista! Bueno, así pasó otro control de alcoholemia, ¿no? Es exitoso. Y recuerden, si limpian con alcohol, no le pasen al volante. Porque el alcohol al volante mata. ¡Gracias!